¿Cuáles son los ciclos de FP relacionados con la informática? Dentro de la familia profesional de informática y comunicaciones, existen ciclos de todos los niveles con los que adquirirás competencias muy diversas relacionadas con los equipos y programas informáticos. En primer lugar, ciclos de grado básico, como informática de oficina e informática y comunicaciones, con los que aprenderás a realizar operaciones auxiliares de montaje y mantenimiento de sistemas microinformáticos. La oferta de grado medio incluye la titulación de Técnico en sistemas microinformáticos y redes, que te prepara para ser instalador o instaladora de sistemas informáticos y técnico de soporte, entre otros. Entre los ciclos de grado superior encontramos los de Administración de sistemas informáticos en red, desarrollo de aplicaciones multiplataforma y desarrollo de aplicaciones web. Además, tienes cursos de especialización de FP, a los que podrás acceder tras cursar alguno de los ciclos de grado medio o de grado superior del ámbito de la informática. Estos cursos de especialización son Inteligencia Artificial y Big Data, Ciberseguridad en entornos de las tecnologías de la información y Desarrollo de videojuegos y Realidad Virtual. Tienes una gran oferta de FP entre la que puedes elegir, ya que existen ciclos de otras familias profesionales que también están relacionados con la informática y podrían interesarte. Algunos ejemplos son el ciclo de grado superior en sistemas de telecomunicaciones e informáticos o el ciclo de grado superior en animaciones 3D, juegos y entornos interactivos, entre otros. Y ahora, para tomar tu decisión, infórmate muy bien de los planes de estudio de cada ciclo y de las funciones que podrás desempeñar una vez titulado o titulada.